15 filtros, por llamarles así, 15 más bien son 15 puntos de observación donde estaremos muy atentos, cachando o revisando a personas que no vayan a introducir a esta zona ferial algún instrumento que hoy se sanciona como delito. Se sanciona con prisión hasta de 4 años a las personas que hoy porten una navaja, un machete, una manopla, un instrumento que pueda causar daño a otra persona y más en la zona ferial. Si la persona en algún operativo, en alguna revisión y sobre todo hoy en las revisiones que estaremos haciendo aleatoriamente en la feria, se le identifica con un instrumento de estos que comento, pues son sancionados hasta por más de 4 años de prisión. Pues hoy esto sí se sanciona como delito y esperemos que eso también sea una llamada de prevención y atención, sobre todo principalmente a los cholos que son los que a veces conllevan riñas y se ocasionan lesiones. Entonces, por esa parte pues estamos trabajando y listos con más de prácticamente entre todas las corporaciones más de 3.500 elementos que estarán trabajando en más de las 90 hectáreas que conlleva la zona ferial. Hay autoridades de México, principalmente la Guardia Nacional, donde se le está pidiendo apoyo por parte de la Guardia Nacional del Estado en la presencia de cerca de 500 elementos de la Guardia Nacional para apoyar y reforzar este periodo de la feria, porque la intención que tenemos es que también nos ayuden a blindar las carreteras federales por todos los visitantes que tenemos, entonces hay ya un oficio de petición por parte de la Gubernadora a la Secretaría de Rosa Isela en relación a esta petición de la presencia de cerca de 500 elementos de la Guardia Nacional. Ayudarnos los medios de comunicación es importante que nos ayuden a ir con directo. ¿Por qué? Porque antes no era delito. Todavía el año pasado no se sancionaba como delito, que en la mayoría de los estados de la República si es un delito aquí no se sancionaba como delito, hoy gracias a la iniciativa de la Gubernadora.